Sí, exactamente. Nosotros, bueno, como ONG, hemos presentado un proyecto que tiene que ver con el tema de la seguridad, porque estamos muy preocupados por lo que sucede en los colegios y lo que sucede, obviamente, hoy con la inseguridad. Sabemos que sucede en todos lados. Entonces, quizás es un poco ambicioso, porque no estamos hablando de un proyecto chiquito, estamos hablando de un proyecto bastante grande. Cámaras de seguridad y botón antipánico. Cámaras de seguridad y botón antipánico, que tiene que incluir todos los colegios, jardines de infante y accesos principales, para poder, bueno, obviamente, comenzar a paliar el tema de la inseguridad, que está bueno, está bueno por lo menos, ya sabemos que desde ahí es un comienzo para comenzar a combatir la inseguridad, ¿no? Y bueno, es nuestro granito de arena, tratamos de hacerlo. ¿Desde qué institución nace? La institución es UTPT, la Unión de Trabajadores Perseveres y Triunfaras, que lidera a mi señora, Elena Torres, y bueno, los vecinos agrupados, obviamente, ¿no? Que estamos trabajando para que esto suceda. Vecinos, en este caso de Moreno Norte, con proyectos para el presupuesto participativo. Contanos de qué barrio y cuál es el proyecto de ustedes. Nuestro barrio, bueno, nuestro proyecto, por empezar, de zona norte es el número 7. El proyecto salió a través de la mesa barrial, de compañeros que venían trabajando y viendo la necesidad de lo que estaba en la zona. Y bueno, más que nada, quien impulsó este proyecto fue el compañero César, así que bueno, con él, él va a explicar específicamente cómo es el proyecto. Nosotros acompañamos de una manera impresionante, porque nos parece que es un trabajo realizado con cariño y con amor para la gente de la zona, porque beneficia a un montón de vecinos. César, contanos para qué barrios está pensado y cuál es el proyecto en particular. Está pensado para los barrios de La Perlita, San José, Sarsa, Lomas de San José, Yaraví. Es un proyecto que, considerando que habían esas dos hectáreas, que estuvieron durante 40 años abandonadas, y una parte se le había cedido al Obispado de Morón, el resto quedó con que lo están usando dos clubes, pero la periferia de esos espacios era mucho basural, permanentemente. Hace cuatro años, los vecinos pedimos una plaza y se pudo lograr y está. ¿Qué predio es? Es un predio que está en la calle Salvador, Colombia, Venezuela y México. Dos hectáreas que con este proyecto, llamarlo Paseo Bicentenario es complementar 600 se encuentran metros lineares de veredón para que se convierta en paseo aeróbico con aparatos de ejercicios físicos que ayudaría a quienes tengan problemas de salud, a los jóvenes, a los deportistas, a los niños de las escuelas. Y es de una vez por todas lo que se concibió Moreno Norte sin plaza, hoy, con estos dos predios puestos en valor, estamos logrando levantar esos basurales y convertirlos en un gran paseo para todo Moreno Norte. Estamos con más vecinos ahora de Paso del Rey. ¿De qué proyectos son y qué es lo que proponen? Bueno, nosotros somos del Proyecto 20, pedimos la compra de un equipo para realizar electroencefalograma en el área de rehabilitación y estimulación temprana del Ciclas Vivianas, donde es un lugar donde pacientes que no tienen recurso tienen profe, pueden hacer tratamiento de rehabilitación y estimulación. Con los 700 mil pesos que prevé el presupuesto participativo, ¿esto se puede hacer? ¿Es viable? Es viable esto y más. Aparte ahí es un área donde se juntan de las 40 salitas de todo Moreno, las personas con discapacidad, donde se hace la atención primaria, lo cual es para que el médico detecte de primera instancia el grado de la enfermedad del paciente y pueda ser atendido en forma urgente. Es necesario porque el profesional está y él mismo lo hace, el doctor Brandoni lo hace. Entonces necesitamos eso porque sale gratis para el paciente, pero sale mucha plata, sale 100 mil, ¿no? Sí, más o menos. O sea que alcanza, nos han dicho desde Salud que alcanza y sobra hasta por el móvil de traslados.